con mi compañera Yvonne Reyes, quien nos va a informar sobre el recorrido que realizaron las autoridades en ese mismo estado. Esto después del desastroso paso de Odil para saber qué acciones tendrán que tomar en apoyo a la población. Yvonne, muy buenas noches, amplíanos esta información. Yuliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados encabezados por su presidente Silvano Arioles Conejo, realizaron un recorrido por las zonas afectadas en el estado de Baja California Sur tras el paso del huracán Odil. Los legisladores supervisaron la entrega de víveres y ayuda por parte del gobierno local y federal y se comprometieron a que desde el Congreso de la Unión estarán muy pendientes de atender las demandas ciudadanas para agilizar la reactivación económica de la región. Silvano Arioles Conejo, líder camaral, dio a conocer que se hará llegar una donación económica por un millón quinientos mil pesos como resultado de las dietas que donaron cada uno de los grupos parlamentarios. Arioles Conejo informó también a las autoridades estatales, así como a los habitantes de la entidad, que en la Cámara de Diputados se recaudaron cincuenta y tres toneladas de comida material de primeros auxilios y artículos de limpieza personal y para el hogar para apoyar a los damnificados de Odil. Todo lo recaudado, indicó, será entregado a la brevedad a las instancias federales para que de inmediato se proporcione a la población afectada. Hasta aquí mi reporte. Gracias Ivonne por los detalles. Gracias Juliana, que tengas buen inicio de semana. Excelente inicio de semana también para ti.